Muchos en el fujimorismo quisiéramos que sea candidata, me incluyo yo, pero es su decisión. ¿Keiko va a ser candidata en estas elecciones adelantadas? Que va a haber de todos modos, el camino no lo sabemos todavía, lamentablemente va a haber elecciones adelantadas. Ojalá exista ese camino que es el de las elecciones. ¿Keiko va a ser candidata? Bueno, lo que nuestra lideresa ha dicho el año pasado, que ella dijo, vamos a elecciones, ella dijo dos cosas. Vamos a elecciones, elecciones en las que no me presentaré yo. Esa es su decisión. Hasta ahora, muchos en el fujimorismo quisiéramos que sea candidata, me incluyo yo, pero es su decisión. Y si podemos caminar hacia un consenso de otras candidaturas, veamos. Pero no hay ninguno en este momento. Es decir, si tú empiezas a hacer la lista, va a ser candidata, bueno, se supone Keiko, Hernando de Soto, George Forsyth, el alcalde. El alcalde candidato, Rafael López Aliaga, que también quiere ser candidato, ya lo dijo. Él dijo que no, también. Y empiezas a sumar, Luis González Posada quiere ser candidato. Tienes un montón de gente. Bueno, hicimos la lista el otro día, acá como ensayando. Habían 12 candidatos de los que puedes asociar a la derecha. O sea, ¿le van a regalar la segunda vuelta a Tauro Humala? Bueno, habría que ir pensando y habría que ir evaluando ese escenario. Pero primero, fijemos las elecciones. Démosle una salida a nuestro país, a la gente que quiere avanzar. Y luego, pondremos de acuerdo, y si se pierden esas elecciones, serán los ciudadanos. Esa es la democracia. O sea, devolvámosle todo el voto, no el voto para una asamblea. Pero no ha sido suficiente toda esta experiencia de que, por las razones que fuera, que además deberían ser motivos en algún momento hasta de estudios sociológicos, ¿no? ¿Por qué esa animadversión contra Keiko Fujimori? Pero prácticamente pones a Keiko Fujimori y va a ganar el otro, si vas a una segunda vuelta. Keiko Fujimori ha llegado tres veces a la segunda vuelta. Eso es un mérito para cualquier partido. Y lo curioso es que aquellos que supuestamente la derrotan, son los que se molestan con ella. Keiko Fujimori ha tenido ese mérito. Y el otro mérito es de construir un partido que lleva 20 años, que intenta ser serio, que toma sus decisiones con una comisión política, con un comité ejecutivo. Estamos tratando de mirar qué necesita el país y no reaccionando con el capricho. Lo que sí es claro, Nicolás, es que acá hay un proyecto, que es un proyecto bolivariano, marxista, extremista, y yo estoy convencido que ligado al narco, ese proyecto es el que quiere dinamitar, implosionar nuestro país. Y han comenzado esto en el sur. Esto no podemos cerrar los ojos a eso. Y hay un plan que implica países, es un tema geopolítico, Nicolás, es un tema geopolítico, está metido Bolivia, está metido Colombia, está metido México. De eso va a haber tiempo de hablar, pero sinceramente yo espero que el hecho de que tú estés acá, Nano, marque una relación distinta. Podemos no estar de acuerdo, pero nosotros ejercemos la obligación de abrir el espacio a todos. Y si ustedes no estuvieron acá desde la campaña, fue porque ustedes no quisieron. Y si alguien puede dar fe, eso eres tú, Nano, porque te llamé 500 veces. Yo te voy a decir por qué. La prensa en nuestro país no puede ser un bando. No puede ser un opinante. No puede tomar partido. Y tú conoces, Nicolás, la prensa en los otros países te pregunta. ¿Puede deslizar una opinión? Marca. Y dice, voy a dar ahora mi opinión. Yo los invitaría a los medios de comunicación que digan, esta es mi línea editorial. Pero en el medio de una entrevista, o en el medio de contar noticias, tomar un partido es algo que por lo menos a mí me hace pensar si voy o no a una entrevista. Nano, yo todos los días emito opinión al comienzo del programa y el resto de tres horas es un espacio abierto para todos. Todos, y acá no solo yo, todos los conductores tienen opinión, que además es su opinión, ¿ah? Es su opinión, no es la opinión del dueño o la dueña del medio. No, señor. Es la opinión de cada uno y cada uno dice lo que le sale del forro con la mayor responsabilidad posible. Pero el resto, el momento que nos damos para opinar y que esta empresa respete escrupulosamente, somos un espacio abierto a que escuchamos a todos. Nadie se puede quejar acá de que no lo hemos querido oír. Por eso yo te invito, Nano, invito a Keiko, invito a los congresistas de Fuerza Popular, a sus dirigentes, que vengan acá, que usen este espacio. Y tendremos controversia y tendremos discusión, pero eso será enriquecedor para la gente y para todos. Porque creo que de escucharse unos a otros es donde salen las verdades y las cosas positivas. Y los acuerdos.